Párteme, 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 pero con poco Mami, llevo tu boca a tu Con el bimbiristopitopico Párteme el corazón, párteme el corazón, párteme el corazón De cariño soy un besón Cuando yo llego a la casa, quiero que me beses la boca Cuando yo llego a la casa, quiero que me beses la boca Que me de un masaje en la espalda, que conmigo tú te vuelvas loca Que me de un masaje en la espalda, que conmigo tú te vuelvas loca Ay Dios, párteme el corazón, párteme el corazón Ay Dios, párteme el corazón, de cariño soy un besón Yo te pido mamacita, ya no me arrugue la cara Yo te pido mamacita, ya no me arrugue la cara Que me diga mi cochita linda, que me diga que Tommy me ama Que me diga mi cochita linda, que me diga que Tommy me ama Ay Dios, párteme el corazón, párteme el corazón Ay Dios, párteme el corazón, tu cariño soy un hombre Mami no se fría, mami no se seca Mami no se fría, mami no se seca Ten cariñito, dame un besito y rácame la cabeza Cosa fría, mami no se seca Mami no se fría, mami no se seca Ten cariñito, dame un besito y rácame la cabeza Sabros, sabros, picante, picante